Los festejos multitudinarios por el Año Nuevo Lunar quedaron cancelados en Beijing, anunció la Oficina de Información del Gobierno Capitalino, ante la expansión del coronavirus 2019 en China, donde ha dejado 17 muertos y 571 contagios, con 95 graves en 25 regiones chinas y en cifras crecientes. Se trata de una medida de prevención y control de la situación epidémica generada a fin de proteger la vida y salud de las personas. Precisó que se redujo el número de reuniones al mismo tiempo que garantizó que se registre un festival de primavera estable y pacífico, informó un reporte citado por el Beijing Jude Daily. Se solicitó a los ciudadanos que fortalezcan la prevención y se indicó que a medida que cambie la situación epidémica, se actualizará la situación de las celebraciones. La medida fue dada a conocer mientras el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud retomaba este mediodía de Ginebra la reunión que inició la víspera y en la cual se espera que anuncie por la tarde si determina la adopción de una emergencia internacional de salud pública.